Me acertigo en bolas de cristal Tú me quieres descubrir Ya te harás a la mitad Sube el caminito, sí Dale, avanza un poco más Rajobosiner, Incesión En el punto E Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones Para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vida escuela que me mande flore Que alcanzo que me llegue al cine Yo que me lo beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Y sepa escoger, sepa decidir Se anda con Shakira, Jiro o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, pero aquí En el punto E Apaga la luz, lo oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop, a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Y a mí que anda buscando una rica mamacita Que le baje y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Sepa saber, sepa decidir Se anda con Shakira, Jiro o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espero ahí En el punto E Y sé que no quiero